El feriado bancario del año 1999 está considerado como la peor crisis financiera en la historia nacional. Los depósitos de millones de personas fueron congelados y cientos de empresas quebraron. ¿Qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Ante esto se estima que al menos dos millones de ecuatorianos migraron a varias partes del mundo como España y Estados Unidos, con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. De acuerdo con cálculos realizados del salvataje bancario, le habría costado al país más de 23 mil millones de dólares. Dora Aguirre, asambleísta por los migrantes, asegura que la crisis bancaria tuvo entre sus principales artífices al actual candidato presidencial, Guillermo Lazo, dueño del Banco Guayaquil y quien fue gobernador de Guayas y superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad. Tenemos alrededor de 600 mil ecuatorianos residiendo en Europa, alrededor de un millón y medio de ecuatorianos residiendo en Estados Unidos y unos 500 mil alrededor de toda Latinoamérica. Por su parte, Alex Guamán, también asambleísta del exterior, asegura que las políticas neoliberales con las que comulga el banquero Lazo dieron como resultado un país empobrecido. Él debe sentirse feliz porque ya expulsó a tres millones y él fue parte también del feriado bancario porque se aprovechó del sacrificio y el esfuerzo de los ecuatorianos que tenían sus ahorros en aquel tiempo. En este punto, algo que llama la atención tanto de Guamán como de Aguirre es la propuesta de campaña de Guillermo Lazo y que es trabajar en favor de los migrantes. En el gobierno del cambio no nos vamos a olvidar de aquellos ecuatorianos que han debido emigrar al interior, que hayan separado de sus familias. Los dos legisladores aseguran que la oferta del Lazo de crear un millón de empleos es demagógica. De alguien que está desesperado y ansioso por coger el poder. Pero el costo del feriado bancario no solo fue la pérdida de los depósitos de la ciudadanía o el dinero invertido en el salvataje a los bancos, sino también el costo social, puesto que miles de familias debieron separarse, pues lo obligó tanto a padres como madres a buscar nuevos rumbos en otros países. José Luis Quinteros, Ecuador TV